Bueno, no hemos abordado igual el tema del aborto porque es un tema del derecho penal, no es un tema de la constitución. Lo que nosotros hemos regulado en el caso de la vida que la seguimos manteniendo, reconocemos la vida desde el momento de la concepción, es que la vida no solo se te está garantizando a lo nacido, sino que también se le garantiza a la madre, o sea a la gestante. Y en ese caso lo que hacemos es equilibrar ambos derechos, es decir, para nosotros tanto el derecho de un nacido como el derecho de la madre son iguales, deben de estar tutelados y garantizados por la ley. En caso de que hubiese un conflicto en ambos derechos, la ley lo va a resolver, o sea pues que ahí queda dividido por la ley la situación de conflicto. ¿Por qué eso tiene una importancia práctica? Porque por él si hay un conflicto entre la vida de la madre y la vida del no nacido, la ley no permite, por ejemplo, que se termine la vida del no nacido para garantizar la vida de la madre. Eso es lo que se llama un aborto. Y ningún médico, ningún profesional puede hacer eso sin cometer un delito. Entonces al poner en iguales condiciones ambos derechos y al haber una colisión, ya la ley determinará cómo se resuelve y ahí resuelve ese problema. ¿Y el tema de la eutanasia? La eutanasia no está contemplada como tal, o sea no es que tenemos derecho a quitarnos la vida o que nos quiten la vida, sino que se está garantizando el derecho a una muerte, como dice la doctrina y el derecho comparado, cuando se han agotado las, digamos, posibilidades científicas, médicas, y la persona tiene la decisión de ya no poder seguir en una condición crítica. La ley no tiene que habilitar esa posibilidad porque también igualmente ahora hacer o practicar la eutanasia, por lo menos en nuestro país y en muchos países de la República Nacional, es un delito. Entonces para poder regular y dejar esa posibilidad para casos extremos es que se está abriendo esta posibilidad, pero no está regulada en la Constitución, sino que lo regulará la ley.